Pero hubo un aspecto que fue orgulloso cuando dijo estamos entrenando a este nivel, estamos compitiendo a este. Y en una conferencia hace unos días he escuchado que cuando uno entrena a este nivel y compite a este la parte psicológica es lo que manda. Así que no puedo rechazar esta invitación por ahora. Y claro, ahí me tocó la tecla, ¿no? Y me dijo, guau, vale, perfecto. Lo que hice, recuerdo perfectamente, fue preguntarle a un compañero de la facultad, a Luis Casáis, que es especialista en fútbol y que conoce muy bien esa zona, le pregunté, oye, ¿qué tal eres este equipo? Y me dijo, bueno, el equipo no es un equipo que tiene que estar tan atrás. Es un equipo que puede estar, lógicamente, a media tarde o por ahí. Y bueno, fueron tal vez las informaciones necesarias para poder colaborar con este entrenador. Y fue una intervención simplemente de vestuario de una hora para el cambio de actitud. Un cambio de actitud. Lo que estaban provocando en ese momento eran situaciones de mucha tensión por la clasificación, porque llevaban tiempo sin cobrar, porque el público estaba encima de ellos, etc. Muchos condicionantes que han vivido posiblemente en sus clubes o clubes cercanos. Y estuvimos trabajando con ellos aspectos que tienen que ver establecimiento de objetivos. Establecer objetivos es muy importante. Cuando un jugador de fútbol está muy centrado en un objetivo y deja de estar pensando en otros aspectos que le están afectando, tenemos un jugador centrado. ¿Centrado en qué? En la tarea. Y simplemente trabajar con ese establecimiento de objetivos potentes, tanto de equipo como individuales, fue suficiente para que el equipo cambie, según un cambio de actitud. El cambio de actitud fue bastante llamativo. Los dos siguientes partidos, después de la intervención, fueron derrotas. El resultado fue malo. La sesión fue buena, se lo puedo asegurar. Una sesión de cambio de actitud potente, pero el resultado fue malo. Llamamos, lógicamente, al entrenador, después de cada uno de estos dos partidos, y el entrenador estaba súper contento, estaba satisfecho del rendimiento de sus jugadores. Valoramos mucho más el rendimiento y menos el resultado. Hasta tal punto que decía, después del primer partido, en casa contra el Cerceda, que en ese momento era líder de la categoría, los jugadores acabaron saludando al público, abrazándose como si hubiesen ganado la Champions. Entonces le decía, pero perdiendo, se abrazaron de todo eso, sí. Porque hubo un compromiso diferente. Porque hubo un cambio de actitud tremendo a nivel grupal. Porque cada uno estuvo centrado en su objetivo y en los objetivos de equipo. Síguese la fuerza que tiene en los objetivos. Minimizó todos esos pensamientos que estaban invadiendo en la cabeza de cada jugador y fortaleció ir todos en la misma dirección. Objetivos. Objetivos. Eso se plasmaba en un papel, objetivos de cada jugador a nivel individual, y tenían que ser objetivos que se denominan de rendimiento. No meter más goles, sino qué tengo que hacer para meter más goles. Objetivos de rendimiento. Ahí se trasmaba en un papel, se ponía en el vestuario, y así todo el mundo podía saber si el jugador estaba implicado con sus objetivos. Y funcionó. Aunque el resultado inicial fue malo, después hubo fortuna. Saben que en el fútbol también fue un poquitín el azar. Hubo fortuna en algunos resultados, y el equipo en la última jornada salió a la categoría. Un caso casi mirador, ¿no? Principalmente por la buena función del entrenador, y complementado por ese cambio de actitud final que han tenido los jugadores. Pero esos casos no son los que nos gusta trabajar. Nos gusta mucho más trabajar desde esta perspectiva. Una perspectiva de integración. No un momento puntual que se llama psicólogo para que saque las castañas del fuego. O que se llama coach para intentar trabajar en equipo y un cambio de actitud. Se puede provocar el cambio de actitud, pero es mucho más rentable trabajar durante una temporada. Y aquí, pues lógicamente, siendo presidente del Congreso, un entrenador con el que yo he tenido la oportunidad de trabajar, y un gran entrenador, pues no me podía olvidar de poner una fotografía que yo siempre recordaré con cariño. Es una fotografía donde se explica desde el punto de vista positivo qué es la psicología del deporte y cómo puede trabajar un psicólogo del deporte, en este caso dos psicólogos del deporte, con un entrenador y con un equipo a lo largo de una temporada. Y fue realmente muy productiva esa temporada porque además del trabajo con el entrenador, había un trabajo con el equipo, con dos reuniones semanales. El entrenador en este caso permitía que la parte psicológica la trabajaron los profesionales con una charla breve, los martes y una charla los viernes. Charla de los martes para ver cómo estaba el equipo a nivel emocional, con coaching, coaching grupal, muchas preguntas de cómo están, para saber cómo estamos, y para trabajar objetivos semanalmente, y charla previa del partido para ver cómo enfocaba psicológicamente el partido. Igual que había la charla táctica, la colocación y la charla técnica del míster, del entrenador, había la parte psicológica, muy breve, donde se tocaban los aspectos fundamentales, tanto de la psicología propia como de la psicología del rival. Y siempre desde esta perspectiva de normalidad, de normalizar la figura del psicólogo del deporte, con el coaching deportivo, acompañando al entrenador y observando comportamientos en el campo que podían incidir en el rendimiento. ¿Qué tipo de estrategias se han utilizado? Pues utilizamos muchas. Simplemente les voy a plasmar una, que utilizamos con este grupo humano, que fue la psicología del rival. Estábamos en un momento de la temporada bastante dulce, primero se clasificamos, y con bastante diferencia con los demás, y jugábamos contra uno de los colistas, contra el lanzalote, en este caso en segunda división B. La gran preocupación del entrenador en ese momento, no sé si la recordarán de Jorge Ibai, era que el equipo saliera con tensión, saliera enchufado. Es lo típico, cuando un equipo está de primero, juega contra uno de los últimos, y por encima, con muchas bajas, ese equipo, pues el equipo dice, bueno, aquí vamos a ganar fácil, aunque nunca se transmite, nunca se ve la liga, que internamente es, bueno, esto va a ser fácil. Y buscábamos compartir contra eso. ¿Cómo combatir? Pues hay que utilizar estrategias psicológicas. Las estrategias psicológicas que utilizamos fue hablar con los jugadores y decir, bueno, ¿qué os apetece hacer para conseguir un nivel alto de activación? Máxima intensidad contra un rival que en principio todos sabemos que va a ser de bien. Y claro, empezamos a hacer un torre lleno de ideas, ideas de los jugadores, y pretendimos hacer lo siguiente. Como estábamos en ese momento a Mogras, había un espacio muy pequeño donde iban a juntarse los dos equipos antes de salir al campo. Un espacio además con un poco de eco. Y uno de los jugadores innecesitas. que no se han conseguido